¡Suscríbete al canal! ¿La dejamos o qué tranza? Que se queda ahí güey, me vale, yo también voy a quedar ahí güey Yo me voy de mí Qué culero güey, vas a subir bien rápido No sabía pero no vi Bueno, como nos ganes amigo Claro, la vas a tener bien papa con esa vieja ahí güey Nah, pero el chiste era estar aquí juntos güey Nah, si papa siempre que juego güey Siempre que juego con Velcos donde me toque güey es bien papa güey Pero el chiste era estar juntos güey Sí, pero es que no vi que esa vieja pidió ADC güey Dile la estupidez, 5 contra bot no existe ADC güey Pero en 2 top 2, 1 megalo y 2 megalo Eso sí, pero es que la gente me suelta Güey, sí, este pendejo tiene razón güey ¿Qué güey? En 5 contra 5 no existe ni jungle ni ADC güey No, si existe, cómo no Todo se mueve güey, eso sí Son nada más 2 top, 2 bot y un nido güey Ah, me parten mi culo No, compañero güey O sea, es la exposición de no las ocupan No sé, no sé si te están escuchando en el video güey Pero no, güey Qué cagado te escuchas güey ¿Qué pedo? Nada, nada güey Nada No te burles de mis frases extrañas, ¿sí, brother? Ábrete, como me insta yo Te voy a banear Te voy a poner un reporte con un mal amigo Contra Annie Yo te voy a nivel 1 apenas Te voy a partir trasero ¿Tú cómo vas allá? Ah, pues va un chido güey Te regresaste Ah, la tienes bien papa güey La tienes papísima güey Vas contra Luxo y contra la otra babosa Pues por eso siempre pido God güey Aparte No siempre a los de top Los llego a matar güey Eso sí Inga, tu madre Pinche que nicho jete güey No hace paro ¿Quién se puso local? Nada más anda de robar almas güey Nada más ve que les bajo la vida y ahí va güey ¿La fortún? Sí güey Ah, ah, morí ¿Cómo te mató güey? Maldito lag ¿Te dio lag? A mí también me está Justo en el tío Me está dando lag a mí también güey Ah, burger, 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 ahhh No seas mamón ¿Y qué hace la mamón? Tiene vida güey, no hace nada Y me están atacando las dos a mí güey Venga, a su madre ¡Ah! Mamón, ¿me está? Sí güey Checa ahí cuánta vida ¿Cómo sabe la mamón? Güey, la mamón ¿Qué hace aquí güey? Meta, no entiendo Ella pedió vida güey ¿La mamón? Sí No, mamón, me escudió Sí, que se te baja gorro güey O vete para allá arriba con el choga güey Más bien Es que se fue a jungla el güey A bajar un poco güey A bajar, a subir güey De nivel güey Sí, sí, pero Se va a su jungla güey No estoy chingando aquí conmigo No, güey, no subes ni madre güey Más que el puro varo güey Sí, güey, pero ¿Cómo está lo en mí? Sobra en mí del maldito Ahí vienes a mamar ¡Ah! Voy a top güey Sí güey También no paro Ah, que la chingada de nuevo ¡Ah, que uno mamis! ¡Ay, güey! Correle, correle, correle ¿Qué? ¿Ve un patrón de trasero? ¿Tu enorme trasero? Creo que está gritando el necias, ¿no? Sí, creo que sí, güey Pues vamos en partida Así que nos vale tres turnos de reta ¡Ah, pinchan! Y todo con todo mi... La sound de melón Oriental que es nuestro G ¿Ya le vas a matar o qué? No, estaba huyendo de la maldita Y regresó a darme mis pataditas Pues ya no está ahí güey ¿Quién sabe qué pedo? Si le bajaste güey Sí, pero sí me cansó de ver unos llegos lejanos Oye, chingada que no sabe por ahí ¿Qué? No, es que chingada que está más acá de la ventana Ante un punto que usted no ve por ahí a mesas Dice que no sabe ¡Ah, mierda güey! Que no güey ¡Ah, me des pinche... Pinche que nicho, güey! ¿Pero? Es que no me falta un nivel para... Para tener ulti, güey ¡Ah, qué estúpido! Dancé mi poder adentro del aire de la torreta, güey Con... ¡Ah, ni sus pinches niños adentro, güey! ¡Ve, ven, 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 ven ¡Fuck you, bicho! ¡Fuck! ¡Ah, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡No, no, 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 no! Ya se me fue, valió caca ¡Ah, huyeron! ¿Dónde estás, güey? Yo soy en... En torreta De mí Ah, ya, ya te vi ¿No, que te ibas a ir a top? ¿Ya se fue la momia a top o lo mandaste tú? No, el peón me lo iba a apoyar, güey Ya, pa' qué chingado ¿Qué chingado? ¿Cómo todo el principio de tu tensión en el nivel, maldito? ¡No, cabajón! ¡Ah, fuck you! No, ni pego Voy a tener que retacharme ¿Qué, tío? ¿Ah, no había regresado, maldito? ¿Eh? ¿No habías regresado? No, no he regresado, güey Me falta la mitad para subir a seis Ah, yo morí No puede ser, güey Me sacó su pinche osito, güey Su pinche osote, güey Oye, ¿jugaste contra los zombies, güey? No, sí me chiste la pendeja, güey ¿Jugaste contra los zombies, güey? No, pues me da miedo No mames Saca un pinche oso Tamaño familiar Pero cabrón, güey Tamaño de la torreta, güey No mames Y el choca, ¿ves que se hace granote, güey? Imagínate, güey, no más No mames Y de por sí Estaba acabando el pinche osesno, güey Se pone loco Con mi torreta ya le partió el trasero Sí, pero sí estaba chido, güey Nada más que justamente cuando íbamos Porque a huevo pierdes, güey, ahí Se supone que pierdieras o nada Te daban el icono, güey, ¿no? De los zombies, güey Y justamente cuando íbamos a perder, güey Se me laggeó y se me desconectó Puro chile que me quede No mames O sea, como para llorar como niña, güey Sí, güey, estuvo bien culero Poing No mames Me falta una mamada para ulti, güey Me va a robar la muerte esta culera Oye, tu pinche ulti sí está bien locochón, güey Me gustó porque el ulti lo sigue, güey A huevo, ya tengo ulti ¿Cómo? No te vi Me gustó porque el ulti lo sigue, güey Puedes dirigirlo, güey Sí, qué chingón eso Sí, qué chingón eso Lo tengo ulti ¡Ay, no suerte! Corro como niña Ahorita te ayudo, güey No, 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 estoy bien, estoy chingón, estoy chingón No, ahora te vas a la coma, ahora te ayudo, güey Tengo un upsote, estoy tranquilo Y me encanta el patear el trasero, Año No, 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 qué poca madre entre las dos Ah, fuck you Está muy tarde la Kenichi, ¿verdad? Pinche de madre, ojete Ahora corran, corran, malditas ¡No mames! ¡Qué mamada! Y el puto del Kenichi no me dio pa' ni madre Se hicieron el equipo, güey Se partieron el trasero del equipo, güey, sufre ¿Qué es el Kenichi, güey? Tiene toda la puta vida, güey Y todo el maná y nunca me ayuda, güey ¿Qué tienes hecho para traerle un culero? No, qué culera, cabrón Nada más anda buscando robar muertes, güey ¿Qué parece allí? Ahora del coraje voy a fumar puro, güey Del coraje voy a beber tonaya Un charanda mejor Un charanda mejor Bájale el volumen, güey Se escucha hasta acá, güey ¿Está muy cerrado? Escucha el sonido del juego hasta acá, güey ¡Ay, no! ¡Qué chiquión, puto! ¡Al logo, audífono! Es que lo pegó sin audífono, güey Está muy loco el pega A ver, así ya no se oye Ya, güey ¡Chiquión, pendejo! No se va a tener que regresar ¿Tú? ¿O yo? ¿Qué es el puto? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? ¡Ah, güey, qué chingado! ¿Qué pedo? Venganse, venganse No mames, se me la dio, güey ¿Ya valió? Se me la dio bien lo jefe, güey ¿Qué mucho que pito está haciendo? ¿Te moriste o se te desconectó? No, te moriste, ¿no? Se me la dio, güey Pero digo, ¿se te desconectó, no? La partida, pues No, no, no Ha ganado, güey Pero mi pinche Miss Fortune, güey, pidió apoyo aquí Y el pendejo de Jungle fue, güey Eso no tiene por qué estar ahí, güey Anda, que hay que despertar el culo Sí, ya lo vi, güey Te estoy viendo ahorita, ¿no, mami? ¡Chale, güey! ¡Uta mamacita! Ya valiste otra vez ¿Capoc? ¡No, pinche roba almas! Para tener cuidado ¿Por qué, güey? ¿Se te fue? ¡No! ¡Oh, regna el chiquito! ¡Un chiquito de ese pendejo! ¡Ah, el hambúrguer, güey! ¡Oh! Eso dolió ¡Ah, ese cabrón! ¿Qué pito es eso aquí, güey? ¡No, mami! ¡Pinche vieja! ¡Chingada madre! Ahí está Cámara, güey Ya voy para allá, ¿eh? Es que aquí ya quitamos No, pero aquí está el Está el Pinche momio aquí De chismosa, güey Mejor esto me dijo Que te vayas a top, güey Sí, voy para allá, güey Entonces Yo te vi ¡Hola! ¡Qué pendejo! Sí, güey Pinche geninche Es un pendejo, güey Seguramente pidió ADC, güey Como si fuera bien pro, güey Y no sabe ni qué pito Sí Sí, no sabe ni cómo Ser ADC, estúpido, güey Seguramente porque no sabe Usar el personaje, güey Te digo, güey Seguramente no sabe Usar el personaje Porque está sufriendo el baboso, güey Sí, güey Está cabrón Y luego la pinche momia castrosa No sé qué pito es hacer en mid, güey Con el de Shunker No puedes dar apoyo en mid, güey No mames Sí, güey ¡Fuck you, lag! No mames Del pesadito ¡Mames! Les están echando ¡Uff! Les están montando Un rezo en board, güey No, déjalo que se chingue, güey Que la maten, güey O bueno, sí No, voy a robarle sus kills yo, güey Para que mates a alguien, güey Llevo una muerte, puto Puta Güey, 1-4-0 No, mames ¡Ah, sí, cabajo son tres, güey! Acá abajo son tres, güey ¡No mames! Ya me está Está ¡Ah, güey! Está Fortune Lux Y Annie, güey Ahí va la pinche momia Tu compañera, carnal ¡Ja, ja, ja! No mames, güey ¡Triple kill! ¡Triple kill! Ya, me chingue yo a las tres, güey Para que se ve que se siente que le roben los kills, ¿no? Verga, güey Ya llevas cuatro Hice tres ahorita, güey En corto Voy a Voy a top A tope ¿Qué? ¿Por qué no te sabes tú, o qué? Hasta aquí escuché el grito ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No seas mamón, güey! ¿Qué nomás? ¡Nos corredesos, man! ¡No! Puta Se me fue este hijo de la chingada Ya lo iba a matar ¡Uy, no! Aquí está esta torreta ¡V ¡Ve! ¡Ooín! ¡No! 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 ¿Ya se acaba de cerrar la comida? ¿No? ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué no hablas? Estoy concentrado destruyendo torretas. ¿Estás concentradito? Sí, güey. ¿Qué tal, güey? Fuck you, se me fue este, güey. Mami, no puedo matar a nadie. Tengo mucho lago. Ay, lucho, un montón. El cracodilo y la lux. Vente, 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 vente. ¿Dónde está lux, güey? No, mami. Choga le tiene miedo a nonú, güey. No, güey, no. No, qué pedo. Ya hay un güey sin vida aquí, güey. Este pendejo no hace nada, güey. ¿Quién tiró contra tres campeones, güey? Tuve que matarlo yo, güey. Este pendejo lo van a matar. No tengo poder y no le quedaba nada de vida al nonú. Ya ni pedo. ¡Ah! Uy, 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 uy. Arale, pinche minión. Arale, pinche minión. Arale, pinche minión. Rife ese lago. No le juya, no le juya. No, mami. No le juya. El nonú. Oh, fuck. You think a Luke is a fortune? I think medio, güey. Tú, 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 tú. Comez. Ahora no corras, pinche Anic Ahorita te violo No, ya valió Aquí tengo un dominador No manches, pero tú ya llevas más kills, ¿no? ¿Cuántas llevas? 6, 4 6 6, 6 4 muertes ¿Ya destruiste la torre de ahí adentro? Estoy en esa, pero tengo 3 campiones aquí Están en rotación, pero me están llegando chulo ¿Qué onda? Ya aquí estoy Llegó bien Llegó el papi Mira el choga, güey, como lo mandan para atrás, pero güey Llegó un aspecto, güey Ah, mira, aquí viene, ante el tiro Renekton Te hubieras traído para acá, güey Lo pendejaba, ya lo mandaste a esto, güey Ya está, pero ahora se llama agua publicitada Agua inmaculada Ah, me robaron mi kill, no puedo decir Ve, bañadita a todos A mí también me robaron el mío Dani era mía, güey, yo le bajé toda la vida Ah, no Ley de los videojuegos ¿Cómo les da miedo entrar? O eres nadie, güey Eh, no me intento Ahí viene el choga, güey Ay, qué pedo, qué fue eso, güey Déjame entrar al baño, güey Sí, güey Ya ni voy a hacer la comida, señores, nos vamos a dejar ¿Qué es eso, güey? ¿Qué me regreso a comprar cosas? Son dos, güey, ¿no? No los mato Vamos, vamos, entre todos, entre todos Ahí está Uy, güey Yo tengo vida, pero Necesito comprarme algo No, para allá, allá voy Ahí voy, ahí voy, ahí voy No, güey, voy a comprar algo, voy a respetar Ah, yo no Choga ¿Qué pasa si la vinagreta la luz? ¿Veis? ¿Qué pasa si la vinagreta la luz? Vamos, sacó ¿Qué acabamos? Ah, neta, güey, ya la acabaron ¿Qué? Voy a tener un alcohol Ah, no ¿Qué haremos para ahí?